Pueden ver ahí, los guardias que pueden ver ahí son testigos, todos los que están ahí son testigos de que no se me quiere dar servicio. Lo único que estoy pidiendo es que se me procese la licencia, he pedido hablar con los jueces, he pedido que se me dé servicio desde la parte de afuera y no se me da, ya no me hablan, como puede ver la señora que está ahí me acaba de decir de que no me van a dar servicio y punto. Se les explicó que es inconstitucional, se les explicó que tengo exención religiosa y no les importa. Le dan servicio, están ellos aquí para darle servicio al pueblo y no le están dando servicio al pueblo igualmente. Están practicando lo que es discrimen, están practicando lo que es segregación. Y quiero que esto quede en récord en el cuartel de Aguadilla. Se está discriminando contra la gente que no está vacunada, se está discriminando contra la gente que no tiene exámenes de COVID. A pesar de que se me ha explicado a la persona de que somos completamente saludables y no tenemos ningún tipo de síntomas. El señor que está allá atrás contra la pared salió hace par de minutos atrás a decirme que tenía que bajar la voz, que no podía hablar y que me iban a remover. Tengo todos los papeles para el dinero correspondiente para que se me dé la licencia y se está discriminando contra mí, contra todos los que no están vacunados. La policía está discriminando contra las personas que no están vacunados. Se está pidiendo hablar con el jefe del cuartel, de la policía. Llegó un señor y no me quiso dar nombre, no me quiso dar registro de licencia, no me quiso dar ningún tipo de servicio. Tengo todos los papeles, tengo todo lo que se necesita para que se me dé el servicio y porque no me permiten entrar, para que se me coja la doña, no me quieren dar la licencia. Yo sé que usted me está grabando, no tengo problema que me grabe, no tengo problema que me grabe, dama. ¿Su nombre otra vez? Ya se lo expliqué una vez, tenía este nombre Pérez Crespo. Las reglas del juego son las que hay, si quiere entrar tiene que traerme una prueba negativa de COVID para que reciba los servicios. Señor, ¿le puedo explicar algo? Voy a atender mi oficina. Voy a atender mi oficina.